Y en teoría... estamos... en directo. A ver... Sí, sí que estamos. A ver, ahí está. Vale, pues... Dark Souls, penúltimo... En último directo de estas fallas y hasta... estas fallas, estas pascuas y hasta... Hasta junio con suerte. En junio volveré a jugar. Hasta entonces nada, no hay nada. Nada. Selectivo a tope. A ver... vale. Creo que ya sé cómo conseguir el anillo, el colgante aquel que no podía conseguir. Así que lo vamos a hacer. Directamente, no vamos a ir a por el... El tonto este, ¿no? Vamos a ir a por... A por... El conde duque de olivares. Sece el descamado. Vamos a ir directamente a por... A ver, un momento. A ir directamente a por el... Tonto este, a ver. A por el colgante. A ver, para el colgante... Primero que todo, necesitamos... Ir a las profundidades y matar a la hidra. Bien. Una vez que matemos a la hidra, en teoría... En teoría... Una vez muerta la hidra... Eh... Al fondo hay un... Hay un golem de dorado, donde hay una chica que te... Eh... Abre la... Una mujer que... O sea, que hay un golem dorado que lo matas y liberas a... Una mujer. Y la mujer entonces... Entonces vuelves a la... Esta de ese cel descamado... Y el primer golem de todos. El primero. Y ese que... El primero es el que te da la... El trasto. Así que, no sé. Hay gente que es... Directamente mata al golem y le da el trasto. Y entonces... Eh... Va a lo otro, pero no. A mí no. He visto un vídeo en el que no. En el que hay gente... Hay gente que puede ser que esto es por aquí, ¿verdad? Colega. Relaja, eh. Esto es por aquí. Sí, míralo. Esto es por aquí. Vale. Ojo que por aquí hay un bicho de tiritanita... Tiritan... Tiriti... Tiritante. Que tirita. Que tiene frío. Vale, ojo. Cuenca tenebrosa. Vale. En teoría, por aquí está... La hidra. La que vimos la otra vez, no. Yo he visto una... Que fue la que vi... Eh, ahí está. Uh, empacabicho. Que vi una que era la que estaba abajo del gran hueco. Pues aquí hay otra. Que es la segunda hidra. Que hay dos. Y esta hidra... La matas y por allí está como se llega a la... Al sitio este. Al DLC. Leñe. Estoy muy espesito hoy. Perdón. Eh. Ahí hay algo. Armadura de cuero. Botes de cuero. Arco largo. Flecha de pluma. Muy bien. Es que en teoría puedes venir muy al principio. Pero te mata. La cosa es a donde bajo. Por aquí. Por ahí se ve tierra. Pero no me fío yo mucho de... Vamos a jugárnosla. Au. Me he caído. En teoría es por aquí, pero... Por lo que sé. Uy, 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 uy. Con el borde. Vale. Ahí hay algo. Ahí está la hidra. Sí. Está para allá. Vale. Pues aquí hay golems esos de agua. De hielo. De lo que matrioscas sean. Y al fondo está la hidra. Disparando... Torbellino de agua. ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh! ¡Ah, vale! Eh, Havel ha vuelto. Aquí estaba Havel. Havel ha vuelto. Aquí estaba Havel. Aquí matamos a Havel. Seremos aquí. ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Todo se comunica. A ver tú. Tonto, ven para acá. ¡Ay! No eres más fuerte que... ¡Madre mía, un golpe! ¡Un toque! ¡Hasta luego! En serio, un toque. Muy bien. Ha sido muy fácil, eh. Vale, pues al fondo está la hidra. Gran alma, granónimo. Vale. La hidra es... Lo que me dijo Duques. Que era la forma más fácil de matarla. Eh... Si eres enorme, no me vas a esquivar. Eh... Apuntarla, darle a ella. En teoría, cubrirte. O sea, que a lo mejor podría hacer así. Y entonces ya me cambio. Y cuando suelte las cabezas, le pego uno. Pero el caso es que el golpe este no te... El escudo no... El escudo no te cubre entero. En teoría. Madre mía, cómo mete. A ver. ¿Puedo cubrirme esto a Tarpy? ¡Oh, sí que puedo! Vale, vale, vale. Maravilloso. Vale, espera que venga el golem este. Si no me la va a liar. A lo mejor con su Aylander. En el momento. Bueno, lo bueno es que el ataque este también le da al golem. Vale, aquí no me dé. Vale. Ven, 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 ven. Se me mata un golpe. Vale, ojo con la hídera. Vamos a por ella. Es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? No puedo hacer otra cosa. En teoría te acercas. Sin miedo y con valor. Hay que tener cuidado con no... Con no... ¡Eh! Ojo. Te da una y te dan todas. Vale, y ahora... No. Y aquí en un momento en teoría debería dejar de hacer esto y venir a por mí. Dejar de echar agua. ¿Cómo más estoy llevando? Es que no viene. Se tiene que acercar a ella. Yo no me puedo acercar. Si o no, si me meto mucho me ahogo. Ahí estamos. Eso es lo que hay que hacer. Vale, tenemos el escudo. Que pegue. Me tengo que poner el escudo antes de... Vale. Hay que quitar el escudo. He visto otro escudo que es mejor. Que tiene ciento y pico de defensa. A ver si importará mucho. Uy, no, ya. Una cabeza menos. Venga, 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 venga. Ah, se me olvida. Es difícil, ¿sabes? Pues no podría quitar, poner su Waylander. Te quitaría menos y tal, pero bueno. Bueno, vamos bien. De momento vamos bien. Por cago, el que le quito un montonazo, eh. Le quito una cabeza por golpe. Me queda la vida, le queda nada. Venga, bicho de mierda. Me tendría que acercar más. Ahora está bien, me cago ya que si me alejo... Me va a seguir tirando lo otro. Quiero estar cerca, pero no me quiero ir muy lejos. Porque si me voy muy lejos me va a caer. Si te caes, acabo. Por lo menos. Vale, le quedan... Tres, unas cuantas. Al menos es una hidra como tal. La palabra ahí no se regenera. Vale, un poco para atrás. Vale, vale, vale. Le queda una, le queda una. O dos, dos. Le quedan dos. No, le queda una. Le queda una. Mírala. Le queda una. Esa de ahí. La de al lado. Vale, esta ataca aquí. Voy a estar aquí ya. Uh, es que esta ataca... Esta no me ataca a mí, ¿sabes? Ataca a este lado. Vale, hay dos. Vale, vale. Pues no me voy a cubrir ni la voy a apuntar. No. Casi. Por un poquito. ¿Sabes? Que esto... Ah, es un asco. Porque la... Le está dando... No me está dando. A mí le está dando... Uy, vale, voy a tirar esto. A ver, que nos hemos puesto un poco nerviosos. A ver. Hidra. Hidra, te quiero. A ver, ¿cómo vas a hacer esto? En serio, no sé cómo hacerlo. Porque metes la cabeza... No me estás dando a mí. No me das a mí. Le das a... A donde está puesto. Como que le tienes que... Uy, va, el abismo, el abismo. Espera, estoy muy cerca. ¡Eh! Toma ya. ¿Le he dado? ¿Le he dado, verdad? Sí, le he dado. Guard. Escama de dragón... Anillo de corona y el anochecer. No sé qué hace eso. A ver. Anillo de... A ver qué hace el anillo ese, al menos. Solga más conjugaciones. Divide PS por 2. ¿Qué hice? Qué arroyazo. Vale. Vale, hemos matado a la hidra. Nada mucho más. Entonces, ahora en teoría... Me digo en teoría porque ya no sé yo qué pensar. Si vienes por aquí, por este lado... Y vas pegado al borde... Hay un camino. O sea, puedes andar por aquí. O sea, no sé si yo miro al suelo. Me da miedo esto, eh. Y allí al fondo hay un golem de oro. Si matas al golem de oro... Libera a la princesa. Y si libera a la princesa... Si libera a la princesa... En teoría volvemos a la fortaleza de... A los archivos del duque. Y el golem te suelta al collar. Entonces vuelves aquí... Tras llamar a la princesa. Y al volver aquí... Él... Viene la princesa... Te abre... O sea, se abre una especie de portal o algo así. Debería estar aquí el golem de oro, eh. Debería haber... Aquí... Un golem de oro. Y no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque no tengo el... Colgante. No hay golem porque no tengo colgante. Ahora que he matado a la hidra... ¿Habrá aparecido el colgante? No lo sé. En teoría he seguido todos los pasos que... No hay más. O sea, no hay más. Matas a la hidra, vienes aquí... Hay un... A ver, vamos a volver... Que estamos cerca de... De una hoguera. Subiendo por donde está Abel. Vale, vamos a la hoguera. Vamos a los archivos del duque. Y en los archivos del duque... Vemos si aparece... Si el golem me suelta el collar. Si no, volvemos aquí... Y vemos si... Por donde se va aquí. Y vemos si ha aparecido el golem. Si no, pues... No sé qué hacer. Porque no hay más, ¿eh? No hay más cosas que hacer. Matas a la hidra, vienes aquí... Y aquí está. Teóricamente... Sí, sí, ya está. No hay más. Pero no sé. ¿Por dónde llego? Por aquí. Yo voy a la aventura, ¿eh? A lo mejor era eso. Ahora que he matado... Uy, wow. Que sitio no me suena. Ahora que he matado a la hidra... A lo mejor ahora ya... Vamos a investigar esta zona... Y aquí estamos. Alma de valiente caballero... A ver... A ver... A ver... ¿Este puente? ¿Qué es? ¿O qué? Jardín tenebroso. Ya, pero ¿dónde? ¿Qué zona es el jardín? Bueno, hemos vuelto al jardín, no a... Ya, pero aún así el jardín es muy grande. ¡Uy, uy, 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 uy. ¿Qué es eso, colega? Señor rata. Muere. Esto tocho. Esto fuerte, ¿eh? Muere, bicho. Era un gato. Era un super gato. ¡Uy, bicho el más! Escúchame. Esto es muy grande. Escúchame, 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 escúchame. ¡Suelta, suelta! ¡Eh, eh, que me suelta, que me suelta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, tío! ¡Qué falso eso, eh! No vienen infinitos, ¿verdad? Es decir... ¡Que me sueltes! Han venido dos y ya está. ¿Gatos del infierno? No sé dónde estoy. Espero, confío en llegar a... Gran alma. Espero llegar a algún lugar que me suene y saber volver desde ahí. ¡Hola! ¡Holis! ¡Pisha! ¿Hay alguien que me pueda ayudar? No sé dónde estoy. Para nada, además. ¡Uy, setazas! ¿Puede ser que esté en la tumba de Artorias? Lo cual sería ilógico porque para ir a la tumba de Artorias necesitas el emblema, sí o sí. ¡Sí! ¡Es la tumba de Artorias! ¡No! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Sí! ¡Sí, qué puñetas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver, aquí, sí! Aquí están los mojigatos esos, que como me maten me voy a reír poco. ¡Uh, ven para acá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí te rías menos! ¡Ay, cabrito! ¡Ay, mira cómo meten! Vale, a ver si puedo pasar... Vale, o sea, por aquí está para la tumba de Artorias. Pues mira, otro camino. Esto está enlazado. Los que hicieron Lordran estaban mal de la cabeza. A ver si soy capaz de pasar sin que nadie me mire mucho. ¡Madre mía, el mago! Tengo la hoguera al lado. Literalmente, o sea, aquí al lado. ¡Mira! ¡Ay, dame, 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 dame! ¡Uf! Vale. A ver, siguiente movimiento. Vamos a ir a los archivos del duque. Y hay que confiar en que ahora al matar al golem me suelte lo que yo quiero que me suelte. Estamos en esta. ¿No puedo ir a la otra? No. Yo quiero ir a la otra de los archivos del duque. Que hay por allí. Para no tener que... Porque a la vez me tengo que cruzar esto. Vale, pues nada. Me la cruzo y ya está. Total, se puede hacer recto, ¿no? Ah, no. No, tengo que ir subiendo escaleras. Me cago en la leche. Quita, quita, quita. No, no, no. Pues, relaja, eh. Uf, qué rollo. Podría abrir a Norlondo. Lo estoy pensando. Podría abrir a Norlondo. Manda una humanidad. O así de la Norlondo, ¿sabes? Sin duda. Mucho más cómodo, creo, eh. Vamos a ver a Norlondo. Desde Anohondo. Además tengo una humanidad y soy humano. Eso es bueno. Podemos avivar una hoguera en caso de necesidad. Sin gastar nada. Porque todo esto lo hemos ganado matando a la Mika. Un sencillo, tío. Está así ya, macho. Qué fuerte. Vale. Pues vamos a Norlondo. Y desde la Norlondo... Vamos a exportar... De la Norlondo a los archivos del duque por la otra entrada. Tengo una hoguera allí y al lado está el... El tonto. Hola, señora. ¿Qué pasa? Me necesito esto para entrar al DLC. No podría haber puesto una puerta y dice... DLC. Tienen que hacer que... Me parece un poco estúpido. En plan de... En serio, tengo que coger un colgante aquí para llevarlo aquí. No sé, me parece muy absurdo. Muy típico vídeo panchito que luego en realidad es falso. Tengo que haber encontrado panchito, pero... Tío. No sé. Un poco raro. Ya está. Eh, ah, no. Sigue vivo. Perdón. Perdón. No te... Perdón. Yo qué sé, tío. Perdón. A ver, creo que tengo más fuerza la que en realidad tengo. Pues que este colmillo... Te puede pasar el juego con él. Te puede pasar el juego con la Swaglander solo. Si la subes a más 15. Y el colmillo no lo puedo subir más porque no tengo más... Más camas de dragón. Que también podría farmearlas un poco en el Valle de los Dragones. Pero... No apetece. A ver. Sí, sí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Funciona. O sea, por favor. Funciona. Por favor. Que ahora cuando mate al Golem... Me dé... Lo que quiero que me dé. Descansamos. Puse las moscas. Por favor. Ahora está roto y tengo que volver a dar la vuelta. Ah, no. Bueno. Podría ir desde la hoguera. Baja, pilla. Arriba. Como los hombres. Cubrirse con el arma. Cosa más absurda. No hace nada. Vale. Entendía. Ese Golem de ahí... Tiene que darme lo que busco. Uy. Perdón. Me cago en tus flechas ya, hombre. Las dos fuera. Quieto. Quieto. ¿Qué? ¿Qué haces? Esté quieto. Ahora, fuera. Ah. Nada bestia. Me cago en tus flechas. Me esquivé. Espera. Tú también eres un genio. Por favor, dame lo que quiero. Por favor. Por favor. Por favor. Funciona. 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 Dame lo que quiero. Dame lo que quiero. Dame lo que quiero. Dame lo, dame lo, dame lo, dame lo. No. No me lo doy. No me lo doy. Tiene que dármelo él. Pues vamos a volver donde la hidra y suponer que ahora estará allí el golem dorado. Porque es que si no, no me explico qué más puedo hacer. Esto es Dark Souls Prepare to Die Edition. O sea, este juego tiene el DLC. En Steam lo pusieron directamente. No hay nada que pueda comprar ni nada que dices. No. Tendría que funcionar. ¿Vale? O sea, tendría que funcionar. Sí o sí. No. Eh, no. Perdón. Me he ido. Hay que ir a... No. Tampoco. No. A... Parroquia. Lo que pasa es que solo te transporta una hoguera. No puedes elegir tú cuál. Bueno. Vamos. Me da mucha rabia, tío. Estaba aquel demonio de titanita. Ah, y en la fortaleza de Sen, en la parte de abajo, he visto un este que sale que hay un montonazo. Hay como cinco demonios de titanita. Y que... Que eso que hay cinco demonios de titanita y de que tienes que bajar de una forma y tal para no morir y luego hay cinco demonios de titanita. Cada cual más fuerte que la anterior. ¿Cómo los matas? El árbol es... Tío, he matado a la hidra. No sé qué haces viniendo, eh. Mira. No me busco. Estoy valiente ahí. Voy a por... Sí. Me he matado a la hidra. Me da igual. Puedo. Eh, ojo. Ojo, no te caigas. Bueno, hay un momento que me he tenido que caer antes. O sea que... Vale, ahora debería haber un golem dorado pasando donde está la hidra. Porque no hay más. No hay más sitios. No me lo he inventado yo. Lo he visto en YouTube y YouTube nunca miente. YouTube no miente. Si Dross dice que hay aliens... Hay aliens. Dross. Dross. O que iba a mentirnos Dross. Anda, mira. Sí que se podía bajar. Antes no he visto el camino yo. Exacto. Ah, no. Sí que hay un bujero, ¿no? Ah, no. Para allá. ¿Qué dice? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Un momento, que mire. ¿Cómo va? Vale. ¿Qué haces? Por favor, quiero entrar al DLC Quiero luchar contra Artorias De verdad Por favor ¿Dónde vais? Si se os mata de un golpe No me cuentas ¿Dónde vas? Me he fallado 200 almas, si es que no sois nada No vale nada Uy, perdón ¿Dónde está el otro? ¿Aquí? Venga, hombre, ven Si me da miedo ¿Dónde vas? Si me da miedo matar al otro golem y darle tan fuerte que mata a la de dentro Si eso pasa, eso puede pasar Por favor, está allí Tienes que estar allí, por favor Por favor, tienes que estar Si no, no sé qué hacer No puedo hacer nada más Ya he hecho todo lo que tenía que hacer No puedo hacer nada más He hecho el colgante Y el Y la chica Y uno tiene que ir primero Antes que el otro Si no, va uno para el otro Pero ¿por qué no? Si no, hasta me desespero Me mató a Sef el descamado Y me hundo en la miseria No he matado a ningún NPC No he hecho nada que no tuviera que hacer O sea, en plan ¿No? Esta partida, ¿no? Gracias a Dios Gracias Gracias, colega Gracias, gracias, gracias Gracias Sí, sí, sí Si eres mierda Vas a morir de un golpe Gracias Madre mía Pelea de titanes Ahí vamos Todo lento los dos A ver, ven para acá Tú, sí Si es que vas a morir Pero te he encontrado Tiene un poco más de vida que los otros Vale, no pesan Tres golpes, seguro Pega, 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 pega Ahí estamos Uy, dos golpes Uy, gracias Señora Madre mía, parece que no llevo un peinete de fallera No Gracias Anochecer de... Vaya nombre, tío No puedo estar aquí por mucho tiempo No puedo estar aquí por mucho tiempo Lo que tú quieras Me convence No Y se acaba el DDC, ¿no? ¿Qué dices? Que se van Que se van ¡Hajaputa! Ahora, en teoría Está la... Ahora, en teoría Si voy a la... Esta del... Tonto Las tres A la... Archivo del Duque Pues el primer golem Te suelta un... Collar maldito Collar feo Collar roto Yo que sé que te suelta Caso es que... Se lo quitas Y vienes aquí ¿Y qué? ¿Ya está? Se te abre la puerta No voy a subir por ahí Me da miedo Hay perro, gata Voy a ir por donde he venido Bien, bien Para que no muero en una sola vez más Y por eso es todo el juego en humano ¿Te imaginas? Corre ¿Dónde? Aquí no Para arriba Y no, si había un objeto Que era eso, ¿no? Que lo tiras y te dice A cuánta distancia está O sea, no te da a dos metros Pero bueno ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, vale No, espera Subo ¿Para que se baja? ¡Uy! Caballero Literalmente ¿Qué haces esto aquí? ¿Dónde sales? ¿Dónde sale usted? Esto me está bajando Por aquí no va a ser Uy, mira A lo mejor sí ¡Una hoguera! ¿Dónde estamos? Bueno, me puedo transportar Pero espérate un momento Porque ¿Por aquí se puede bajar? Vale, vale Solo hay algo Escudo, emblema, hierba A ver Uy, coño Como el escudo no me sirve nada ¿Esto qué hace? Acelera ligeramente la La recuperación de energía Uh, funciona Si no lo llevo ¡Sí, míralo! Aparecen estrellitas Flechitas al lado ¡Ah, qué guay! O sea que ahora La estamina se me regeneró antes Muy bien ¿Esto dónde lleva? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Espera Antes de bajar Vamos a ver ¿Dónde estamos? Podemos ir por la hoguera Pero ¿Cuándo quiero situarme? ¿Dónde estoy? Ahora ya se aparece Anor Londo ¿Y tú? Madre mía, tío Este Ya está No El ordenador ha perdido todo el sentido Esto es El sitio chungo, ¿verdad? Valle de dragones Hasta luego Bueno Son debiluchos, la verdad Pero bueno Mira, pues mira ¡Hala! Otra conexión Desde aquí podemos ir A ciudad infestada A todos lados A las ruinas de Nuevo Londo Está todo conectado, tío Son unos genios, ¿eh? Y el mapa realmente no carga O sea, no hay carga de mapa Está todo hecho al momento Hay momentos de transición y tal Pero está muy bien hecho el juego La verdad, como tal ¡Hala, eh! ¿Se puede transportar? Eh, mundo pintado Parroquia Nos los dos Aquí Ya digo, prefiero cruzar Un poco más de la patita Y Entonces ahora se me Como el escudo no lo uso Entonces ahora me voy más rápido La recuperación de esta mina Aguanto más Pues está genial Va a correr Lo que mola es que al menos No lo tengo que tener equipado Bueno, yo no noto mucha diferencia Pero bueno, si tú lo dices Te creo O sea, a mí esto Antes me daban la paliza Padre Eso te es que venía por ellos Y esto En 4.000 almas Sube el nivel Pues en la próxima hoguera Subo un nivelito Compro Compro Gasto almas Y subo uno Con la tontería Mil vueltas Y no he subido Ni un nivel Si, parece que es este Se regenera más Además tengo Brillantitos A los lados O sea, eso es bueno Es bonito Eso es bueno Me gusta Hero Al final entraremos Al DLC Se acabará el directo Llevamos media hora Más o menos ¿Qué dices? 7 y Llevamos media hora ¿Para que no he empezado? ¿Empieza a las 7? Nada, lo puedo mirar rápido ¿Cuánto llevo? Llevo de directo Exactamente 38 minutos ¿Empieza a las 7 entonces? 7 menos Algo Vamos a usar un objeto De estos ¿Cuál? Alma valiente A ver este ¿Cuánto os da? Nunca me la prendo O sea que 5.000 Pues mira, ya está Sobra La fuerza Como los hombres 31.000 El siguiente nivel Sueño el día en que pueda llevar la El mafote A una mano Hasta entonces Mira Soy muy fuerte ya Debería dejar de subir la fuerza Pero Qué gracia tendría eso Mi build De fuerza Voy a subirme la destreza Y pasarme de estos juegos A Uchi Katana Pero Uy mira Me ha dado una humedad Pues mira Se agradece Chiquieto Ven para acá A ver Venid los dos Tú también Abre este Mierda Este es más fuerte Que los otros ¿Será porque tiene el S? Amelo Gracias a Dios Colgante roto Ahora cuando no esté el señor ese Tocando las narices Ala Vámonos ya De una vez Ah Oh Acile Oh Acile A ver Qué dice el colgante Es una llave ¿Verdad? Sí Ahí está Colgante roto Colgante de pie roto Profundamente encantado Esta pie antigua Ha estado dotada De una magia poderosa Sin embargo Los hombres de esta época No pueden manipular Ni sentir su poder Que tiene un aire inconfundible De reverencia y nostalgia Oh Qué bonito ¿Dónde ahora? Archivos de duque El abismo En serio no puedo ir a No Profundidades No La que he abierto No me puedo Teletransportar allí No Qué rabia No es esta No Tampoco es No No La hoguera esa que he abierto Abajo No Es del jardín tenebroso Eso El jardín tenebroso No Ahí no está Ahí no Ahí no Uy Espera Ya está Está usted Estus Pon el Estus Uy Señor Señor No venderá usted Escamas de dragón ¿Verdad? Por un casual No tendrá usted Unas cinco Por ahí guardadas Se las compro fácil Otra vez abajo Viene el tonto Este Muy motivado Hasta luego Mire con valentía Eso hay que Valorárselo Pero bueno No es un NPC Es un enemigo No podemos Es la tercera vez Hoy que hago esto ¿Verdad? Esta bajada Si no La segunda No es la tercera Una para matar A la hidra Otra para liberar A la mujer Y ahora ya para Ya Para allá Uy Tenebrosa ¿Por dónde es? Me pierdo Madre mía Soy tan vasto Que no me hago daño ¡A que me tiro! Va Ay vale He caído por donde me era Uy Vale no He caído por donde se que era Eres más vasto Que papel de culo Del hijo Eres más vasto Que una criba De Cernermundos Y eso es complicado De pillar Hay que saber Dos palabras De vocabulario No oculto Si no la abrigo A ver señor De verdad tío No sé Os he matado ¿Por qué no? Raccionáis un poco Y decís Este lo mismo es fuerte Lo mismo es fuerte Poderoso Lo mismo nos mata De un toque A lo mejor habría que Apartarse Dejarle que haga Lo que le dé la gana Si no nos incumbe Amo win Lo siento Mira si Si me he agachado Por favor Amo win Lo sentimos No sabemos Acabar con ese Vale Estoy allí A lo lejos Me has dejado algo Un regalo Para mi Oh tiene ahorita Entonces ahora En teoría A lo ¿Hay algo allí? No A lo lejos Hay un agujero Y si te metes En el agujero Empieza el DRF Y una vez Empieza No No Es decir Que te lo pasas Que no puedes salir Volver No No puedes volver A A Lordran Una vez Entras en OASIL Te lo pasas El DRF Y ya No vuelves a Lordran Hasta que no Te lo pases Se te abre Un agujero Y que por favor Que sea lo que sea Lo que tiene que estar Está ahí No me des más sustos ¿Por qué vas tan lento? Eh Hay algo ¿No? Si Hay una Hay algo Hay una pelota Uy A la tercera Que pone Bug El DRF No desbloqueado Inserta 2250 Joder Hay algo Tiene que ser eso Hay un agujero Y sin guías ¿Cómo encuentras el DRF? ¿En serio? A la Vamos a examinar esto Que da todo el miedo Un agujero negro Un agujero negro Ah Mira Que bien Gracias Es bayoneta Es un demonio de bayoneta ¿Sabes? Los demonios de pelo El pelo de bayoneta Serían demonios Y la desnudaban a ella Y la desnudaban a ella Uy Jardín del santuario La obera está encendida Como tenemos humanidad Vamos a avivarla Porque Esto no va a ningún lado Esa humanidad ¿Sabes? No cuesta nada A ver Me cago en la leche Vamos para allá ¿Qué hay aquí? Estamos en el DRF ya Ya hemos entrado Artorias del abismo Próximamente A ver ¿Qué se va a ver? ¡Uy! Un boss ¡Uy! Es un león Es una mantícora ¡Hasta luego! Es una mantícora Literal Todo Tiene toda la mantícora Ha frenado Pues no es rápido Que te quites Voy a morir ¿Qué me dejes? Ah Le he quitado bastante Pero bueno Tanqueándomela Me ha envenenado Ven aquí ¡Uy! ¡Uh! Ha fallado Ven aquí ¡Uh! 700 Vea Estás a un toque Estás a un toque ¡Uy! ¡Uy! Te deja tonto Es que la meningitis No No Tengo que curarme Ven aquí Le puedes quitar la cola Seguro Pero no va a ocurrir ¡No! ¡Va! ¡Muele! ¡Te he dado! ¡Uy! Así te quito la cola ¡Ah! Alma del guardián ¡Oh! Una humanidad ¡Oh! ¡Bien! Pues mira A la primera ¡30 mil almazas Un nivel Soy muy fuerte Si es que soy muy fuerte Si es que soy una piedra Soy Jabel la Roca No me puede nadie Me han envenenado con la serpiente ¿Verdad? Es decir Con la Serpiente ¡Ay! Vale Pues mira Nos vamos a subir Uno de vitalidad Bien No De aguante No De vitalidad Si De vitalidad Gracias Ahora Pareces ya Tremántico Era así Tú Joder Si Guardan bien El santuario Lo guardan bien No sé La mano esa No podría haberte matado Directamente Es decir Que pretendía Que sobrevivieras Matarte No matarte Que era la mano La mano es buena La mano es mala La mano me recuerda A Nukia De Final Fantasy Tactics Santuario de Oasil Hola Dile Hola 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 No Si Estas Uuuuuh Setazo Es un setómero Y si te meto un beco ¿Qué pasa? ¿Me echan de Oasil? ¿O qué pasa? Bueno Mira a este ¿De qué edad Tienes que llegaste? Tu olor es muy humana Pero no intolerable Ah Princesa Dusk El salvador Tu aura Es precisamente Como ella describía Lo del viaje en el tiempo Lo del viaje en el tiempo Lo de vamos mal Pero la princesa Dusk No es aquí No es más Descobrida Por ese Horrificante Prima Vivo Y así Tengo que preguntar ¿Puedes Una vez más Plata Salvar 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 Por eso Yo soy Una vez Con los Sorceros De Oasil Uy Voy a comprar cosas Polvo de reparación Oh Resina pino dorada No Esto es la magia Esa Que no puedo Catalizador A lo mejor Te compro Un par de polvos Fíjate tú Que no te diré Yo que no Son buenos Me he comprado Un sobre Que vienen gratis ¿Qué me cuentas? Tú Verás Apro Un Abiso Abiso De la anciana De la anciana Y Tiene que Descobrar El De Ulyssil La noche Artorias Viene a Detenerlo Pero Un herido Tiene Un murmullo No Sin duda De Descobrar De Abiso Descobrido De Su Descobrido De 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 imparable dice madre mía estamos loco sí sí lo que tú digas imparable que dice que cachonda para el visto este camino qué liceo todo ahí señores hasta luego bosque real lo hay no que es bosque imaginario uy 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 bueno qué suerte que morí de un golpe como todo el mundo si no la tendríamos un verdadero problema para qué por dónde no es muy grande hay no son objetos son flores que veían hola uy me has hecho mucho daño uy otro perdón que se escurre ah me ha metido una emboscada son unos genios de la estrategia me ha empujado para que los otros vinieran madre mía esta guía ahora se me embujo otra cosa uy uy sí señor esto es un golem de estos de tochos espera primero este no este pega este pega este pega bueno es normal bueno era muy duro siempre te recordaré como algo muy duro en teoría aquí no llegas con menos nivel tanto que no claro la hidra no me ha costado pero porque yo llevo la no no lo mismo no significa que si paso vas a hacer eso otra vez dragón y son flores no sé dónde estoy yendo lo pongo por vicio no es que lo necesite ni lo vaya a usar nunca ay dios uy a ver si soy otro de estos en serio no sé no vengáis yo no iría que sí que es un videojuego pero que que por casi me lo digo ¿dónde estoy? no sé dónde estoy hola uy espera otro no es por aquí ¿verdad? no pues no esto es muy raro hasta luego pues nada que cabrones te lo ponen a lo lejos y un agujero abajo ala que asquerosos ala eso es muy cochino espera no madre mía estoy muy lejos no tenía muchas almas paso de volver por ahí iba a haber otro camino hemos visto al dragón de momento la mía habel necesito una puesta a punto hola cuánto whatsapp uy ¿qué es eso? me cago en la leche está bien una hoguera pues en teoría el boss final es o artorias o la amenaza creo que la amenaza tiene más sentido ¿no? artorias será el anterior el pre-final wow me habéis hecho mucho daño no voy a volver por el otro lado me da igual que haya uno de humanidad no sé por dónde es vamos a ir pegado a la derecha que eso funciona fui a portaventura hace poco y nos metimos en una atracción que era esto era un laberinto de espejos y todo el mundo ahí madre mía que no salimos que no salimos y yo tío que habéis pegado la mano a la hola mira me lo he pasado si queréis pegar la mano a la pared derecha y avanzar en serio es fácil y un amigo no vives el espíritu del laberinto pero que espíritu con todas las ay que me caigo no por ahí no será creo quiero pensar que no es por ahí abajo algo ah pues a lo mejor sí que es por abajo en serio no puede ser que no que no que no ok o sea sí pero no bueno podemos empezar desde aquí en serio pero sí he encendido la hoguera pero no he dormido en ella pero mira que soy tonto a veces macho bueno no hay mal que por bien no venga no hay ningún bien en esto cuanto más pesas más trabajo cuesta secuestrarte mantente a salvo pastelito más café más infusión dos cincuenta eh como lo ves así nos la gastamos en la academia de inglés descansa por favor ¿qué haces? ya está me puedo destransportar sí parecía que sí ojalá te puedes y dejar a estos aquí o asil como va a la seta sí ahora vuelvo ahora ahora ya estoy ya volviendo pero esto ya no es lordran ¿no? esto está ya lejos la mano te ha viajado en el tiempo y en el espacio esto que es me da todo el mal rollo esa seta moda de marrón y roja el fuego de caca una boñiga boñiga de dragón y tú bien no sube no sube el HP a ver no puede ser por ese agujero ¿por dónde es entonces? que me dais igual tío venid si queréis pero que no voy a pagarme mucho a por vosotros bueno si tienes musgo sí porca de cuatro dientes con un ¿cómo era? con un con un tenedor se come con un tridente se gobiernan los siete mares ¿qué haces? ostras me sobrevivió dos hasta luego no es por aquí un troncen ¿no? esto no no tiene más que el agujero este esto no es nada y no hay más por aquí no hay nada ¿no? a ver si me va a caer haciendo el tonto mejor se puede subir luego por ahí un atajo bueno vamos con la mano a la derecha eh aquí atrás tendría que haber algo no uy pues tenía toda la pinta en teoría este juego también te lo puedes pasar por la regla de la mano derecha pasando dando muchas vueltas pero bueno por poder como marean las flores esas brillantes que parece que sean objetos pero no 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 este es el puente del dragón no puede ser por ahí mira tú que bien uy mira ahí está esta gente me la he saltado ahí están los bandidos de estrategas bueno pues vamos por el puente del dragón un río ahí abajo y aquí alguien dando golpes mano derecha mano derecha confío vale eres tú yo no sabía quién eras te está poniendo muy nervioso ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿tú eres algo? no eres un pedrolo en el suelo parecía una señora arrodillada no sé por qué uy perdón me tengo hemorragia no te caigas el agujero estaba por aquí eh vale por ahí tiene que ser ven aquí vale el agujero está por allí por aquí está el coliseo romano ¿qué haces? ¿estás rascando la espalda? no me confías no me das confianza ¿qué haces? oh mira el suelo moneda de oro cuando el loco señala al cielo el tonto mira el dedo ala más gente que vayan viniendo tampoco me ¿sabes? uf vale ojo 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 hay que relajar hay que relajar ¿eh? señores que sois muy que sois fuertes a ver que sois muy tochos hay que decirlo no quiero problemas con vosotros ¿sabes? ¿has matado? ah vale no pensaba que había matado uno al otro hasta luego mi regeneración de estamina casi instantánea yo nos vamos uy 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 anda mira ¿y por qué en la el otro sitio no me ha dejado? eso de ahí no tiene que ser un boss pero por si acaso vamos a buscar una hoguera cerca hondo mira un señor eres el el tonto este eres el sí sí eres el de WD Vendetta Anonymous un Note no me acuerdo ya ves tú que te cuentas es decir uff ven de humanidad madre mía tocara flechas no me interesa ¿qué te cuentas? no no que te ríes este mato tú eres malo seguro es más malo que hay que pegarle un padre eh puede ser que esto sea ay pilluelo pues vamos a beber pues tiene que ser ese el boss otro boss vamos a recuperar el Estus ahí en el santuario de la Seta santuario de la Seta no sé que es la hoguera de la Seta hasta luego la Super Seta hay un montón de vídeos de gente que se pasa el juego matando a todos los NPCs en plan vamos a comprar todo lo que necesitemos de ellos lo hacen en el último episodio en el último episodio normalmente matan a todo el mundo no creo que lo haga al menos no es mi primera partida pobre gente tío no me han hecho nada vale vamos para allá uy solo 5 me merecibe la pena bueno no primero vamos a ver al boss a ver que es no sé si es un coliseo o será algún tipo de guardián del coliseo un señor con dos espadas con los culos tírate tú ah bueno es libre de luchar con lo que quiera ay mira los sátiros bueno digo sátiros porque son hombres hoja que sois en serio vuestra fisionomía que de que evolucionasteis de los espantapájaros estáis hechos de ramitas los brazos y las piernas son ramitas me ha quedado un saquete uy espera madre mía preguntándome química madre mía macho serio ande en paz si empiezan los estudios y esas cosas pero darse a gusto entonces hay que entonces la próxima vez que venga no podré coger esto entonces por si me mata el boss voy a hacer así y enviarla tú me das mal rollo a ti te van a acabar matando me das seguro tú eres malo tío venga a ver que aparezca el señor te da dos espadas madre mía arturias ya tan pronto pensaba que era un semiboss o sea en plan de final pues si es arturias es es si y está un poco enfadado señor ui si pues voy a me recuperaré me pondré diez frascos de estos ay dios no estás corrupto apenas que me tira un cuerpo arturias relaja 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 que se te va la pinza tío relaja la pinza eh arturias caca eh no invoques no invoques al poder de la oscuridad no invoques al poder arturias arturias colega se te está yendo arturias cuando se te está yendo se te está yendo arturias que se te va hasta luego uff le he quitado pero si si te hacen un montón de combos que se te va tío que se te va la pinza arturias que se te va un poco la pinza me lo podría pasar sin humanidad bueno vamos a hacer vamos a ponernos humanidad y vamos a mejorar esta cosa este trasto ay 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 15 oh mira 14 yo estoy por ponerme incluso el rayo así ese miedo me da arturias es rápido es la cosa que para tener un espadón ya son ganas vea va lo matamos en este vídeo si lo iré por ti si lo sabes arturias con que botón ah vale se me había ido totalmente la cabeza con que botón se cambiaba el pues porque se se fue el online no se porque se desabrochó se desactivó el online si no se desactivó verdad vamos a usar a ver funciona vea con caballero y no se por ejemplo el plan de esto esta aqui en internet pues que raro que aqui no haya nada no se no se ahora podría la vamos a tener te tengo mira lo tengo de fondo de móvil espera un momento bien rico si se ve no te quiero matar arturias eres super bueno amigo de sus amigos pero pero el paso es que esta corrupto porque porque si porque tiene que estar corrupto si no el juego no tiene gracia el futuro visito tu tumba esta bien de bandido lo sabias tendrias que hacer algo al respecto hasta luego no quieres entrar no no me vas a ayudar con no me vas a ayudar me vendria muy bien que haras relaja 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 se te va que se te va al pinzote arturias ay yo se mis cosas no tenia nada verdad un par de armas y ya esta calma te esquiva madre mia eso no te lo esquivas nada nunca que te calme que estamos viendo a ver quien tiene el espadón mas gordo me da miedo con mis pocas el poder de la oscuridad no me da la gana no toques no toques como esquivas eso que es inesquivable echas 15 golpes a la vez mira eso necesitaria un escudo a lo mejor asi pues con el escudo no me lo voy a soy lander vamos a intentarlo por cambiar un poco sabes a ver soy lander cuantos años llevamos sin sin ser amigos si me voy a poner este escudo que se ve que tiene un montón de de defensa que son 200 contra 300 es de viluchilla ahora que lo pienso un ataque muy rapido eh si si que se nota un poco la regeneracion de esta mina dos golpes me quita un poco mas vamos a intentarlo con con el escudo como los hombres porque ahora ya me lo tengo que pasar asi no puedo no puedo farmear pero no puedo volver no mejor si que puedo volver no se da igual esta tocho artoria esta tocho mi estrategia de tanquearmelo creo que no va a funcionar esta vez maldita sea quería pasarme el juego asi y demostrarle a dukex que podían ye con otra espada parece una tira desde su punto de vista tiene que ser una tira comica recortando todo el momento entre que entro y salgo tiene que ser una tira comica entrando ye que pasa salgo sin armadura ye otro intento y otro de ahí suerte no me vas a ayudar no 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 veo un porqué a ver artorians te lo bloquee no te quito nada vale relajamos bueno yo no te quitaré nada pero te estoy cubriendo un par de ataques y de vez en cuando tú te apartas con un cagarretas y yo me puedo tomar estos lo cual está harto bien no te regenera la vida ni nada de eso ese ataque que haces ¿verdad? ya estamos venga hombre tengo en mi terreno ay quiero coger mis cosas no aparta ahí estamos vale me lo he comido ¿qué haces? ¿qué has hecho ahí? no no es peor uff es que le quito muy poco cuando te engancha te engancha o sea vamos a intentarlo un par de veces más y lo dejamos aquí oh me daría rabia no poder dejarlo aquí no terminar el vídeo matándolo estaría muy bien pues no lo voy a conseguir es muy fuerte la otra vez le he quitado 60% 60-75% de la vida sin que me sin usar solo uno usando solo uno de estos pero porque me ha enganchado y me ha enganchado este aumenta mucho la regeneración de quita ay dios no ya estamos te he tirado maravilloso que más da iba a usar uno igual si me da igual si no me quedo sin Estus ese no es el problema si te quedas sin Estus en una pelea vale pero si el problema no es el Estus el problema es que me revienta te engancha hace 5 volteretas y si te engancha una te engancha a todas el problema es ese que mi golpe tarda un montón en darse y si no lo estuneo voy a intentar el fuerte le está dando solo normales a lo mejor si le tiro con un fuerte lo lo tumbo ahí pasa hombre uy no he probado el rayo lo de los rayos lo que le compre a la otra mejor le hago más daño quien sabe podría ser venga todavía está el remolor hombre la primera me la he llevado ya estamos no das asco asqueroso invoca tu malignidad yo me curo siempre esa te da siempre pero que haces pero que injusto eres harto yo puedo estoy convencido le quito mucho pero me quita mucho más parece que cada vez que se echa para atrás aumenta su frecuencia de ataques y su fuerza aumenta mucho así que su fuerza no pero su fuerza también es que esquivar le sirve de poco porque por ejemplo el golpe ese te da sí o sí este que viene desde arriba no hay vez que no me haya dado no lo sé supongo que es probar y agarrarle el patrón pero es que no voy a poder probar más hasta junio y a lo mejor ni siquiera a lo mejor no a lo peor maldito sea harto vía como no te mate te voy a quitar de mi fondo de escritorio voy a poner tengy en top agurren lag gran anime es muy bonito miradlo por favor y uy en serio tío podrías 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 no no me engañes por favor podrías entrar a ver artorias venga hombre mira eso es inesquivable te da un golpe de los tochos eh venga si te meto un gordo yo me echo para atrás venga ya que no mientas es que si se ofusca me quito mucho pero si se ofusca no hay nada que hacer a lo mejor en vez de correr tendría que pensar más en dejar de señalarle y correr porque cuando voy para atrás dejar de señalarle y salir corriendo para atrás y entonces a lo mejor curarme un poco o algo porque no me puede saltar si me voy muy lejos lo mismo me salta si consigo engancharle antes de que haga la voltereta esa con la vida al máximo a lo mejor si me curo mucho mientras esté en el proceso esto al igual no me interesa podría intentar cubrirme con esto pero lo mismo cubrirse con una espada no sirve de nada o sea creo que te tumba igualmente te quita un poco menos pero te tumba o sea y el ataque ese no sé es inesquivable ese que se echa para atrás y salta o sea te da sí o sí pero te caen encima independientemente de donde estés ya ves DLC Artorias del abismo Artorias el segundo boss el primero ahí oye nada más entras Artorias lo matas y se acabó el DLC ¿qué pasa? de verdad tío ven por favor ayúdame disparale flechas ven des flechas tiras el asco en la mano así al menos tira para adelante y que te mate mientras yo yo hago mis cosas me la lía mira uy me lo esquive no sé como lo he hecho como así lliándome para él hacia él eso te vale 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 vamos a intentarlo correr vale no 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 podemos hacer eso pasa lo que creo que pasaba que se que el señor se pone nervioso que te vayas se me la ataco por coger algo ¿sabes? no da igual oh tío muy tocho ¿eh? eh oh he conseguido no ve 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 vamos está un toque 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 vamos a repetir y esta vez me voy a poner la resina a ver que pasa está un toque 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 podemos 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 Podemos, podemos, podemos. Señora, no se va a creer la Zeta, no se va a creer lo que me ha pasado. Tenemos la resina, podemos. Uy, sí, esto sigue siendo mi marca. Hace mucho que no marca de un jugador, eh. Lo mismo no está puesto en internet. Pero no sé cómo se activa, no hay ningún botón de activar modo online. Simplemente es esta. Artorias, me cago en la leche. Es que lo de la Swailander puede estar bien, pero es que requiere más paciencia y tiempo. Si veo que he fallado, es que podría hacerlo, ¿sabes? Antes he estado a punto. Pero sí que hay momentos que le doy muchas veces al atacar y sigue atacando cuando yo no quiero atacar. Ustedes, claro, cuando se echa para atrás. Y no atacar a lo bestia. Atacar solo una vez cada... Uy, no, no, sí, tengo que bajar. Soy un genio. Ya no sobra mana, ya no sobra mana Estus. O sea, me lo he terminado. Esta partida me lo he fundido luego. ¿Dónde dices algo? En plan de... No sé, ¿tu ayuda? ¿Qué te ha preguntado a ti, maldito? Y también que salves a la princesa. Es que este en teoría viene de donde yo. ¿Y mataste a la Hidra, maldito? Asqueroso, ¿mataste a la Hidra? Mentiroso. Y ahora no hay más que una. Ah, ¿ves? Otra vez lo mismo. ¡Ah! Pero que no huyas. ¡Cacho mierda! Ahora no le voy a dar ni una, verás. Ahora viene la partida en la que me mata sin yo darle ni un toque. Eso pasa a veces con un boss. Si hay un intento, siempre hay uno que te mata sin que le toques. Vale, voy a morir. ¡Eso! ¡Uh! Me quedaba nada, me quedaba... Antes lo he hecho bien, pero es por el patrón de ataques. No por... Ya no depende tanto de tu habilidad. Hay un patrón de ataques que si lo hace, estás muerto. ¡Ay! Oh, yo podría tener Stus más tres, tío. Pero me comí una, esta de alma, sin saber lo que era. La primera de todas. ¡Oh, qué rabiaza! Podría tener Stus más tres. Hay hasta más seis, no me acuerdo cuánto hay. Ostras, hoy he visto... Me ha hecho mucha gracia. Un speedrun... No lo he visto, pero lo he visto ahí en... Un speedrun del Dark Souls 3 que se lo han pasado dos horas. Y dices... No ha salido, tío. El juego no ha salido en Europa. Y ya hay un speedrun de dos horas. En fin. Gente muy viciada. Gente muy viciada. Dos horas, tío. Madre mía. Uno cuarenta y pico. Pero cómo, pero cómo, pero cómo... Pero más, pero más, a ver. ¿Cómo juegas tanto... En tan poco tiempo? Era japonés. Basta decirlo. Pero bueno. Con así. Lo voy a intentar un par de veces más y ya lo dejamos. Porque no... Uy, se me quise algo. Lo haremos a la próxima. Anda, mira, mil almas. ¿Por qué? Artorias ha muerto. Pues mira, con esas mil almas... ¿Qué dices? Te voy a comprar... Te voy a comprar... Un trasto de estos. Ay no, si tú no eres la de la resina. La resina está arriba, la seta. La seta, la de la resina. Tú no tienes nada. Pero bueno, la vamos a usar, la resina. A ver qué pasa. Ay, haces un golpe y le quitas 700 de vida. No, 700 le quito. Vamos a la resina. Venga. Venga, Artorias. Uy, no te veo. Por la resina. 666 le he quitado. Uy, te he dejado tocadito, eh. Pues sí que mete la resina, eh, Artorias. Ah, casi te meto. Te ha semado una patada. Bebe, 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 bebe. Bebe, ahí estamos. Vale, vale, tanquea, tanquea. Puedo, 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 puedo. Está nada, está nada, está nada, está nada. ¡Hasta luego! Gracias. Oh, alma de Artorias. A resina la clave. No me da almas, me ha dado almas. Uh, 50.000 almas. Si no hay una hoguera aquí, volvemos. Tiene que haber una hoguera. Duelo, ruido. Eh, 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 eh. No, 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 no. Quecho, 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 no. Pensaba que era una hoguera. No, quecho, 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 quecho. Cristal púrpura, sí, 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 sí. Sea lo que sea lo voy a usar. Cristal púrpura de cobarde. Vale. Sí, sí, sí. Y es online, ¿no? En plan de que viene todo el mundo. Quiero volver. Vale, me he vuelto. Sí, vale, esto es online, ¿no? Pues si no juega nadie. A ver, so. Ya, 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 este juego. Vale, vale. Si no estoy en línea. Equipo. Compate. Miendas. Sí, esto es un... Una zona de PvP, bestia. Lo añadieron en el DLC. No quiero morir, tengo... Muchas almas. Ah, vale, pensaba que eras un señor. Eh. Alma héroe. Bien, este te da 10.000. Pues mira, 5.000 y 10.000, muchos mil. Se ve como una espada. Un herrero. Sí, sí, se ve como un herrerito. Cerrado. Mierda. Hola. Se ve un herrero aquí. Vale, pues hay que tenerlo en cuenta. Casi me mató. Vamos a volver y dejarlo aquí. Es que no sé si hay una hoguera por aquí. Tendría que haberla, ¿no? Al lado de un boss. Una hoguera es lo más lógico. Pero esto es Dark Souls. Y Dark Souls no es lógico. Dark Souls es amoral. ¿Qué hago? ¿Sigo? Oh, mirad. Ahí está. Te buscaba. Si a quien sea no me incumbe. Estoy en una hoguera. No me puedes atacar. Estoy en una hoguera. Vale, vamos a subir una en la guante. Y me quedan... Uf. Muchas mil almas. Ahí, bueno. Vamos a usar un trasto, hombre. La de héroe. Que es la de diez mil. Uf, tengo pocas. Bueno, yo soy una de estas. La del guardián. Que no hay arma. Que sea del guardián. Luego la de artorias. Quiero... 12 mil. Vaya caca. Das mal rollo. Seas lo que seas. Con la de artorias. Quiero hacer el espadón. Convertir la Swailander en el espadón. Con la Swailander está al diez. Podría subir otro espadón. De hecho, a lo mejor es lo que hago. Porque tengo una cosa que sé. La, 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 la. Que me saldrá. Una. Una cosa. La, 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 el puente del dragón. Una, una cosa. Una cosa. Ya me saldrá. Un arma. No sé. Hay un arma que también la puedo subir con la tizanita que tengo. Que tengo bastante. Municipio de Balasil. Uy. Quita, bicho. Das asco. Estáis locos. Seáis lo que seáis. No me calmáis. Yo me vuelvo a la hoguera. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Que he matado a Artorias, tío. He matado a Artorias. Esta, ¿qué más queréis? He matado a Artorias. El primer episodio. ¡Hala! Hasta junio. Mañana haré un directito... ...de algo. Pero no será Dark Souls ni Dust. Anelician. Dale. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. Vale, vale, vale. Pensaba que el micro estaba mal puesto. Hasta la próxima.